Hola, buenos días. Qué bueno estar con todos ustedes el día de hoy. Soy Paula Vergara, voy a estar a cargo de este webinar en los próximos minutos. Y agradezco desde ya a todo el equipo Químen que me acompaña hoy día, a Nicole, Vicente, Antonio, Franco, que nos acompaña. Vamos a comenzar entonces. Les preparé una presentación que espero que sea interesante para ustedes. Bueno, el taller de hoy día es taller de educación y emprendimiento con Químen. Desde Químen, dentro de todas las distintas áreas que queremos desarrollar, también queremos aportar a la formación de los emprendedores del futuro. Así que, bueno, voy a partir presentándome. Para aquellos que se conocen, soy Paula Vergara, yo soy líder de la implementación educativa al interior de Químen. Y soy de formación bachiller en letras, soy además licenciada en estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uy, eso hace muchos años ya. Pero, sin embargo, la vida rápidamente me fue incorporando a otras áreas, mucho más vinculadas a, primero, a pobreza y después a emprendimiento. Soy diplomada en administración de empresas cooperativas, me decía Arturo Prat, además de algunos otros cursos de gestión de cooperativas, es un área en particular que me interesa mucho. Soy además facilitadora certificada en CEFE. CEFE es una metodología de origen alemán, que lo que busca es el desarrollo de la formación de competencias en economía, basada en economía, pero también en formación de emprendimiento. Eso fue una escuela muy interesante, porque básicamente plantea que el desarrollo de las habilidades emprendedoras posibles, a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Es una metodología que incluso ha trabajado con analfabetos. Y eso tiene toda la lógica, porque el emprendimiento, como ustedes deben saber, nos acompaña. Yo en algún momento tuve que intentar hacer un chiste de cuándo comenzó el emprendimiento. Y alguien leí por ahí, decía que empezó con Eva cuando la serpiente la seduce y la invita a comer la manzana desde ahí, pero de alguna manera lo que trata de decir ahí es ejemplo que el emprendimiento ha estado desde un inicio. Incluso antes de la alfabetización, claramente el negocio existía. Es algo que parece muy asociado al propio ser humano y a su necesidad de sobrevivencia. Por lo tanto, ahí es una fuente muy importante de formación que tuve en el área de emprendimiento. Llevo más de 18 años en fomento productivo. Yo tuve 12 años en Cercotec. Cercotec, para los que no son de Chile, es el Servicio de Cooperación Técnica, un organismo público que depende del Ministerio de Economía y que trabaja principalmente con el segmento de NIFE, micro y pequeña empresa. Pero también he tenido experiencia en la captura de recursos públicos de parte de empresarios a los distintos fuentes de financiamiento que existen en Chile. Ahí he nombrado CORFO, que es la Corporación de Fome Productivo, FIA, que es el Fondo de Innovación Agraria, y CONADI, que es un pequeño fondo asociado al emprendimiento indígena, por lo menos en esas áreas donde yo he trabajado. Además, soy evaluadora externa de INNOA CORFO y además, por varios años fui, ya una vez que salí de Cercotec, evaluadora externa también, lo que era principalmente los capitales semillas y emprendimiento. Y, bueno, yo en Quimen estoy a cargo, entre otras cosas, del taller de gamificación educativa con Quimen, que a la fecha ya llevamos más de 115 docentes certificados de toda la línea. Lo que vamos a hacer hoy día tiene básicamente cuatro partes. Vamos a hacer una introducción de contexto, después vamos a ir trabajando ya algunas nociones de emprendimiento para terminar mostrando la ruta de emprendimiento que hay en Quimen y vamos a ir a hacer la parte más entretenida de este taller lejísimo, que es la demostración del proyecto E01. Para aquellos que no conocen Quimen, Quimen es un simulador, ya en donde cada estudiante juega el rol de Project Manager, siendo responsable de llevar adelante proyectos que aporten valor y bienestar social. Y cada proyecto es de distinta área, por lo tanto, cada proyecto es un mundo distinto. Y lo interesante de que sea un simulador y no sea un libro, un caso escrito, es que está vivo y por lo tanto cambia cada vez que la persona simula y además le permite que sus decisiones influyan en ese mundo. Y las cosas, por lo tanto, es mucho más interactivo. Conceptualmente, para todo un proyecto es un contexto para utilizar, o sea que es súper idóneo y hoy día se usa mucho en contextos educativos, todo lo que se habla de aprendizaje basado en proyectos, se ha posicionado como una tendencia educativa porque le permite integrar mucho los distintos conocimientos, pero además llevarlos a la práctica y dotarles de significado que yo creo que es súper importante hoy día en el mundo que vivimos. Para aquellos que no conocen Kimel, yo sé que hay muchos aquí que ya no es su primer webinar, siempre les mostramos un pequeño video que dura dos minutos donde dejo el tutorial que permite que todos tengamos, partamos de la misma base y se hagan una imagen visual de que sea. terminados que uno de surprise que se hagan usted a mí, dejando lo permite que sea. no se preocupen no se preocupen que lo resuelvo ¿Se ve y se escucha? Bienvenidos a Ciudad Quimen, un polo de innovación y progreso para poner en práctica nuevas ideas. Esta es tu oficina. Recuerda revisar en todo momento tu celular. Te entregará alertas y notificaciones. La ficha de proyecto te entrega información clave que debes revisar con atención. La wiki es un lugar disponible en todo momento donde podrás acceder a información relevante. El circuito de procesos muestra el paso a paso del proyecto. En la esquina superior derecha se indican tus HH disponibles, recurso escaso que deberás administrar cuidadosamente. Las técnicas aportarán de manera positiva o negativa a las salidas. Utiliza tus conocimientos para decidir cómo administrar las HH. Malas decisiones te pueden traer repercusiones a futuro. En Ciudad Quimen existen personas claves que denominamos interesados e interesadas. Decide con quién construir alianzas para evitar conflictos a futuro. Estas estrategias son la forma de interactuar con las personas claves. Si decides activar requisitos, podrás identificar sus necesidades. Estas HH son escasas. Úsalas sabiamente. ¡Cuidado! Si deseas realizar cambios, tendrá un costo adicional. Aquí podrás conocer las necesidades de los interesados e interesadas y decidir si satisfacerlas o no. Cada requisito tiene un costo y afecta la satisfacción. El celular es fundamental, pues te entrega alertas de entregables claves que debes revisar. Estructura de desglose del trabajo, cartagant, presupuesto y matriz de riesgo. Aquí podrás simular la ejecución del proyecto, enfrentando diversos eventos que afectan a plazos, costos y satisfacción. Si configuraste salidas de procesos de baja calidad o hay interesados molestos contigo, la ejecución será todo un reto. Podrás analizar los eventos ocurridos durante el proyecto, revisando su causa y consecuencias. Los indicadores de desempeño KPI reflejan tu desempeño profesional. Las personas claves tienen comentarios que realizar a tu gestión. Es mejor ponerles atención y reflexionar. Y nada más importante que crecer en tu carrera profesional mediante el sistema de progresión de niveles. Esto es Kimen PM. Ya, este es un pequeño videotutorial donde ustedes pueden ver cómo es Kimen. Bueno, y en ese ejercicio, cuando yo comencé a trabajar en Kimen, Kimen tenía desarrollado proyectos. Había una ruta de construcción, que siempre ha sido la ruta que es más gestión de proyectos, es más PMI, está basado en esa dinámica. Y también había una ruta tecnológica que tiene que ver con Smart City. Y yo ya estaba trabajando con Ateno hace un par de años y me propusieron conocer el simulador y poder ver su posible uso en el área de emprendimiento. Debo reconocer al inicio que yo estaba un poco, decía, pero son dos puntos distintos. El emprendimiento no es lo mismo. Una es la gestión de proyectos de IMGF. Hay un presupuesto, hay un plazo. Los emprendedores tienen un rango presupuestario. Claro, hay plazo. Entonces dijimos, ¿Cómo podemos llevar la gestión de proyectos al mundo del emprendimiento y que le aporte valor en la formación de emprendimiento? Y ahí armamos algunos puntos de encuentro. Entonces yo les quiero contar un poco ese análisis que tuvimos que hacer para permitir desarrollar una ruta de emprendimiento y cómo está esta construida y cuál es el valor que finalmente comienza a aportar dentro de la formación de emprendedores y el desarrollo también de elementos. Ahora, yo vengo más que del mundo de la academia, vengo del mundo del fomento y de la industria. Por lo tanto, todo el marco teórico que nosotros utilizamos para la creación está basado justamente en el marco teórico que ha desarrollado principalmente Cercotec en todo el área de la ruta del emprendimiento, los modelos, que obviamente son tomados de modelos económicos, pero ajustados a una realidad mucho más concreta, sobre todo en el mundo de los emprendedores. Y esa es toda la base. Además, tomamos un material muy extraordinario de emprendimiento desarrollado en Chile por FOSI. Yo también he trabajado varios años en FOSI, en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que trabaja principalmente en el desarrollo, o sea, el poder apoyar a familias de segmentos pobres a salir de esa situación mediante una serie de programas y dentro de eso hay una línea vinculada al emprendimiento. Entonces, para empezar a trabajar, una de las primeras cosas que yo comencé a trabajar fue el tema de que en el emprendimiento son muy importantes el desarrollo de ciertas características. Aquí les he colocado, si ustedes pueden ver, las características emprendedoras, que por lo menos para el CEFE, que es el marco teórico que tome en este ejercicio, las define como 10. Búsqueda de oportunidades, exigir eficiencia y calidad, la persistencia, correr riesgos calculados, el cumplimiento, fijar metas, búsqueda de información, planificación sistemática, persuasión y redes de apoyo y autoconfianza. Y en paralelo, Kimen tenía una serie de desarrollo de habilidades ejecutivas y socioemocionales que son bastante complementarias, diría yo. No son idénticas, no son 100% idénticas y yo creo que algunas Kimen, si nosotros hacemos el análisis, bueno, estamos justamente trabajando en eso para poder medir, probablemente las que hoy día declara, haya muchas más. Pero al hacer esta primera vinculación, yo hacía hoy día un ejercicio, decía, bueno, la fijar meta tiene mucho que ver con el sentido del propósito. o correr riesgos calculados tiene que ver también con gestión de riesgos. Claramente yo podría haber ido cada una de estas características asociándolas a cada una de las habilidades, por ejemplo, persuasión de reyes, persuasión y redes de apoyo, claramente tiene que ver con conceptos de tolerancia y responsabilidad. y la autoconfianza y la independencia también tienen muchísimo ver con la autorregulación y autoevaluación. Pero tienen sentidos distintos porque claramente las habilidades de gestión de proyecto y las de características de emprendedores tienen un grado distinto porque principalmente los emprendedores se mueven en un piso mucho menos formal y tienen que escorren mucho más en el límite y sobre todo cuando son emprendedores. Pero aquí ya hubo un elemento de análisis porque además hoy día las características de emprendedoras más tradicionales como las que están aquí comienzan a fallar o no son tan pertinentes cuando las empresas comienzan a crecer y cuando las empresas empiezan a crecer las que aquí definimos como ejecutivas socioemocionales empiezan a recobrar mucho más papel porque el emprendedor sale del accionar directo con su cliente y muchas veces tiene que entrar en una cosa mucho más de administración de la empresa. Se aleja un poco frente al crecimiento de su vinculación con el cliente y el desarrollo de estas habilidades que finalmente toma mucho mayor importancia. Yo creo que en la profesionalización estos dos mundos tienen que ir conversando cada vez más. El segundo punto que a mí fue muy definido yo venía todas mis formaciones muchos cursos muchas capacitaciones de distinto tipo de generación de proyectos evaluación de proyectos etcétera estaban muy vinculadas a establecer segmentos de cliente se hablaba de aliados claves se hablaba de cuál es la relación con el cliente pero al empezar a ingresar en la gestión de proyectos me di cuenta que había muchos elementos en este vínculo que nosotros no le damos el valor y que al integrarlo con la gestión de proyectos toman mucha relevancia yo siempre he verificado que esto debería estar mucho más vinculado yo creo que esto sirve incluso más allá del emprendimiento y más allá de la gestión de proyectos es un conocimiento que es súper importante y relevante de saber que es el manejo de los interesados el poder definir que cada vez que yo estoy en una instancia ya sea de emprendimiento o de gestión de proyectos necesito identificar a quienes son las personas los actores claves como se le habla y los aliados en emprendimiento y poder de alguna manera clasificarlo medirlo en mapeos como de poder interés pero no es el único hay de influencia hay otros mapas pero el poder empezar a entender la vinculación de cómo yo tengo que ser capaz de analizar a estas personas en base al poder y en este caso en el caso de emprendimiento de poder estamos muy asociados a la influencia y el interés que es algo relevante y a partir de ahí generar estrategias de trabajo con las personas es muy relevante entonces aquí comienza nosotros empezamos a incorporar todos los actores para hacer la ruta que son parte del entorno emprendedor estamos hablando de clientes claro pero también de proveedores estamos hablando de fiscalizadores estamos hablando de los empleados al interior los socios etcétera todos ellos tienen que ser el emprendedor tiene que ser capaz de analizarlo para poder establecer qué tipo de alianza y de gestión va a ser con ellos entonces aquí se ve enriquecido profundamente que más allá del modelo Canvas donde nosotros definimos los segmentos de clientes definimos los aliados clave y definimos la relación con los clientes toma mucho valor sobre todo en emprendimientos pequeños que en la mayoría de los emprendimientos cuando comienzan son pequeños ese segmento de clientes finalmente son personas de carne y hueso y que representan a un tipo son nuestros primeros clientes y esos clientes es súper importante poder hacer ahí esta evaluación establecer estrategias pero también ser muy claro en evaluar qué requisito o exigencia esos esos aliados tienen en relación al emprendimiento qué es lo que de alguna manera ellos esperan al vincularse con nosotros y cómo nosotros podemos evaluar y responder frente a esos requisitos aquí hay muchísimo que aprender y aquí ambas acciones se ven fortalecidas los alumnos comienzan a ponerle intención a algo que se veía muchas veces en el TAMBA muy desdibujado como los segmentos que como son no sé personas en y aquí con el manejo interesado ese análisis se vuelve mucho más poderoso finalmente ustedes deben haber escuchado mucho la ruta de emprendedor yo miré en internet encontré esta que me pareció visualmente atractiva que habla y pone en valor cómo yo tengo que generar una idea seleccionar una idea determinar presentar medir aprender ajustar hacer un plan de negocio después ver las fuentes de financiamiento y finalmente ponerme en marcha fueron el concepto que nosotros hicimos y que nos sirvió de elemento al momento de definir un poco lo que iba a ser la ruta aquí les presento primero en en grueso Kimen tiene hoy día cinco rutas distintas que siguen creciendo todos los semestres nosotros vamos incorporando nuevos proyectos a esta ruta y ahí al medio no sé si la alcanzan a ver está la ruta de emprendimiento y nosotros tomamos en consideración la ruta del emprendedor para desarrollar estos cuatro estos cuatro niveles de emprendimiento y ahora se los voy a explicar con un poco más de detalle esta es la ruta tiene cuatro proyectos parte con la tienda son todos en base a un negocio particular que fue la tienda saludable que es un que a mí me tocó con varios emprendimientos en este proceso de asesoría que y de esos muchos emprendimientos tomé elementos fui tomando ejemplos ideas para poder desarrollar esta ruta y un poco hacer el mismo ejercicio de cómo podríamos comenzar con la idea y terminar en la puesta en marcha que era lo que nos mostraba la ruta entonces ampliamos estos cuatro en el primero lo que lo que se trabaja es el concepto de idea cuáles son los elementos y cómo se debiera planificar la creación de un modelo canvas para darle un picante a la historia lo que le presentamos a los alumnos es que ellos tienen hay un fondo municipal del municipio destinado por el alcalde para que los a él en el municipio está muy preocupado por temas de salud problemas de acceso a alimentación más saludable pero además de generar algunos espacios con los agricultores de la zona tienen que pensar nosotros cada vez estamos consolidando esa información pero es una ciudad de alrededor doscientos mil habitantes donde no todos viven en el pueblo hay una ciudad que tiene la principal servicio pero que también tiene una población rural importante si alguien me dijera sería como talca no sé pero eso es lo que a mí se me ocurre eso ya estoy metiendo mi cosecha pero es una ciudad bueno eso es en Chile pero en el fondo aquí es súper importante primera recomendación a los profesores es que contextualicen esta ciudad que quizá esta ciudad que es de Iguia de Ateria pero al momento de ponerle número quizás podrían asociarla a alguna ciudad en particular de su propio país para que ellos vayan tomando información de más demográfica y puedan hacer análisis más profundo entonces en esta ciudad más bien pequeña no tan grande no es el centro urbano principal la idea es que se quiere desarrollar esto que en la ciudad no existe que son puntos de acceso a productos saludables y se hace un concurso y en ese concurso el municipio pide que se haga un modelo por lo tanto lo que nosotros le enseñamos al alumno es cómo él debe planificar para poder llegar a cabo esa ejecución con lo que el municipio está pidiendo y en esa preparación y en ese trabajo ellos comienzan a interactuar además con potenciales clientes su exigencia les vamos presentando estas tipologías de clientes asociados para que ellos puedan ir desarrollando esta simulación entonces el proyecto 1 tiene que plasmar una idea desarrollar un modelo canvas y conseguir el primer centro esa es como la historia que está atrás el 0-1 aquí este es uno de los proyectos que más se usa en Quime y muchos profesores lo que han hecho es tomar este proyecto y pedirle a los alumnos que construyan su propio modelo canvas lo completen asociado después de haber simulado o haber conocido la historia bajar y desarrollar y los profesores hacen todo el análisis o sea todas las notas la evaluación basado en estos modelos y es muy interesante porque como son trabajos grupales nosotros podemos ver que los alumnos logran interiorizar los conceptos todo lo que nosotros les contamos pero además hacen lo que se obviamente nosotros con temas lógicos no puedo poner tantos 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 tipos de personajes que si yo ya empiezo a ver en los vídeos me ha tocado ir a varios de las presentaciones o alumnos que empiezan a incorporar a ciertos segmentos de mercados que yo no incorporamos cuando hicimos los E1 por ejemplo los veganos o los vegetarianos nosotros fuimos colocando algunas tipologías tratamos de que no fueran las típicas no trabajamos con los diabéticos que quizás lo que más se habla pusimos más bien a las personas que eran alérgicas al gluten a la lactosa y otros pero además vimos otros segmentos de la sociedad que requerían alimentos saludables como por ejemplo todo lo vinculado a educación la colación de los niños la alimentación de los niños entonces en ese escenario creamos esta primera entonces los profesores ahí van construyendo nosotros después los vamos capacitando hemos ido desarrollando instrumentos hay juegos asociados incluso preparatorios para esta simulación y ya después los profesores pueden ir pidiéndole a su alumno que vayan construyendo el modelo entonces después de haber pasado por Quimen ellos logran dimensionar claramente las etapas que tienen que cumplir y qué hay que hacer en cada proceso una vez que hemos pasado con la idea se supone que el alumno logró el emprendedor que el alumno es presentado como el emprendedor logra este financiamiento entonces entra a un segundo proyecto que se llama validación comercial y en este proyecto lo que se le propone al alumno es que él tiene que el municipio para le ha otorgado el financiamiento y les va a pedir uno que participen en una feria de una semana donde van a poder ellos mostrar comprar productos hacer pequeñas validaciones hacer pruebas ver que la gente opina de esos productos si estaría dispuesta a comprarlo validar precios probar las hipótesis ver si efectivamente genera y logra el interés que ellos suponen o que ellos determinaron en el modelo Canvas anterior pero además el municipio les exige que ellos negocien con ciertos empresarios intermediarios en la cadena de valor que ellos avancen en la cadena no solamente a ciudadanos sino también a microempresarios dentro de la cadena de valor y hagan algunos convenios comerciales y si logran hacer esos convenios comerciales van a tener al final del proyecto la posibilidad de volver a recibir fondos esta vez ya para poder implementar la empresa y de eso se trata el proyecto E03 el E03 es ok el proyecto ha resultado la validación comercial fue un éxito y ahora cómo funciona cómo armo esta empresa entonces el proyecto E03 todo lo que habla es de la creación de la empresa cómo se crea como esto y nosotros lo sabemos que la legislación chilena distinta de la colombiana o de la peruana o de la guatanalteca o de la brasileña o de la argentina no nombramos las instituciones al detalle porque obviamente el servicio poste interno en Chile es chileno y no funciona en otro lado pero pese a que tenemos normas distintas revisando la manera de cómo se crea empresa llegamos a establecer que todos los países tienen normas sanitarias normas tributarias que aplica normativa constructiva a los emprendimientos o sea tienen que cumplir ciertas normas desde el punto de vista de permisos de edificación y todos además tienen una norma legal asociada a la creación de empresas y lo hablamos en esos términos para que este proyecto los alumnos independiente de qué nacionalidad tuvieran lograr entender que tiene que cumplir esas normativas yo tengo la experiencia ha cambiado en Chile claramente la universidad está mucho más preparada en el ámbito de formar el emprendimiento a los alumnos pero yo me recuerdo cuando todavía estaba en Cercoteca hace un par de años haber ido a un par de universidades y darme cuenta que los alumnos tenían muy bajísima comprensión incluso de carrera que uno debería decir del área de ingeniería ingeniería comercial que uno debería decir oye pero ellos están siendo formados para montar una empresa y había muy baja comprensión o muy poco conocimiento de lo que son las normas sanitarias las normas tributarias pero obviamente con el tiempo las universidades han incorporado y hoy día es mucho más yo me toca revisar muchas mayas estoy muy contenta de ver que la mayoría de las universidades y centros de formación técnica también están incorporándose pero para aprender de emprendimiento no necesitamos estar trabajando en la etapa universitaria hoy día creo que el rol en los colegios es fundamental yo creo que hay dos áreas yo no sé que a los colegios le cargamos harto la mata perdón le pedimos harto pero hay dos áreas que sería interesante ir cada vez más partiendo uno tiene que ver con el emprendimiento yo creo que los alumnos ya de la media deberían estar empezando a hacer pequeños ejercicios de emprendimiento que son muy interesantes después voy a explicar por qué y el otro es de educación financiera yo espero próximamente poder dedicarnos tiempo a tenemos algo dibujado en esa área creo que aquí me podría ser muy interesante en poder hacer proyectos de educación financiera como parte una de sus rutas porque ahí hay mucha brecha y es mucho lo que hay que avanzar porque es necesario que esos son conocimientos transversales que son necesarios para el desarrollo de vida humano la comprensión por lo menos de mi formación sobre todo en mi trabajo la necesidad de que el máximo de personas con la educación financiera pero como les contaba y quiero ver por qué es importante el tema del emprendimiento desde incluso la educación secundaria es porque en la mayor yo en mi rol de cercotecnia además fui la encargada regional que estaba en ese tiempo en una región jureña de Chile en la Araucanía había muchos estudios que decían que en general en Chile la población que emprendía era mayor a 40 años y en el caso de las mujeres incluso era mayor era cercano a los 50 años y se daba en el caso de las mujeres porque esa generación todavía tenía una carga muy alta vinculada al cuidado de los niños y por lo tanto necesitaban que sus hijos fueran más grandes que ya fueran en el liceo o por lo menos en los últimos años de educación básica o primaria que por lo menos ya tuvieran más actividades no fueran bebés pequeños a eso se refiría y ellas tuvieran más tiempo para poder dedicarle a un emprendimiento y el emprendimiento requiere tiempo esfuerzo y era muy importante poder tener asegurado a través de principalmente el cuidado en la educación a los hijos pero también se veía en los varones que la mayoría de la gente todavía se estaba formando sobre todo mi generación yo creo que claramente mi generación espero que vaya cambiando en las generaciones más jóvenes la mayoría estaba formado para trabajar entonces la gente salía de lo que fuera que había estudiado secundaria formación técnica o formación universitaria y se iba a buscar trabajo y cuando emprendía emprendía sobre los 40 años pero normalmente en la estructura de la gente a los 40 años uno tiene hijos por lo tanto tiene que mantener una familia emprender que tiene tanto de incierto cuando uno tiene una carga económica a cuesta alta donde tiene que hacerse cargo de sus hijos de su familia a veces también de sus padres genera que muchos emprendimientos fracasen no logran sostener porque esa persona al momento que alguien lo ofrece un trabajo y una seguridad de ingreso deserta de su actividad empresarial y prefiere irse a un empleo por temas de seguridad y de mantención el emprendimiento es un riesgo está claro hay un capital uno puede partir de ciertos conceptos pero hay mucho de 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 incertidumbre entonces no todo el mundo lo supe entonces en esos ejercicios muchos análisis que yo leí en libros que he leído de emprendimiento dice ojalá quienes emprendieran fueran muy jóvenes cuando todavía pueden vivir con sus papás cuando no tienen que pagar cuentas cuando no tienen que sostener hijos porque sobre todo hoy día donde esta imagen de que yo voy a poner un emprendimiento y ese presidente va a crecer y va a perdurar 30 años 50 años y yo se la voy a traspasar como negocio a mis hijos no es una realidad tan tan común porque el mundo está cambiando la incertidumbre que ha sido muchísimo no me quiero meter tanto en ese tiempo pero hoy día lo único que perdura en el tiempo es el emprendedor no el emprendimiento y un emprendimiento puede partir puede irnos estupendo y puede llegar puede irnos tan estupendo que alguien nos compre un negocio y nos podamos hacer riesgos pero eso no pasa muy frecuentemente muchas veces lo que va a pasar es que yo tengo un ciclo y por alguna razón no siempre vinculada a mi buena o mala gestión ese emprendimiento se va a agotar porque quizás nosotros fuimos los primeros que lo vimos y después van a llegar más gente y va a haber aumentado mucho la competencia y ya no se hace tan rentable pero también puede ser porque a mi este negocio me agota entonces en ese ejercicio nosotros hemos ido creando esta ruta y finalmente llegamos a la última que es la X04 que es la puesta en marcha de la tribu aquí ya el alumno ha pasado ha formalizado el negocio ya tiene el lugar tiene ese lugar cuenta con resolución sanitaria pero ahora tiene que comprar el negocio tiene que comprar mercadería tiene que contratar personas tiene que habilitar los muebles que no son tan estructurales las vitrinas cosas que efectivamente no necesariamente están tan establecidas en la resolución sanitaria los letreros los afiches la página web todos esos elementos que son necesarios ya para la puesta en marcha y para inaugurar la pinta con eso termina esta primera ruta nosotros esperamos con el tiempo pues seguir generando y viendo otros escenarios de emprendimiento pero con esto podemos dar un ciclo completo de lo que es la nuestra ruta del emprendedor partimos con la idea con la definición con la experimentación de esa idea después la validación comercial pasando por la formalización y llegando finalmente a la puesta en marcha este es el primer ciclo que quisimos hacer de emprendimiento y para que puedan ver hemos preparado unos videos hay un video para cada proyecto por un tema de tiempo no se los voy a poder mostrar todo pero quiero mostrarles uno que es el que lanza y parte la ruta voy a chequear que tengo el sonido activado está todo perfecto y los invito a ver el video introductorio al capítulo S1 hola soy Lulu Matus reportera estrella aquí en Ciudad Quimen ¿alguna vez se han cuestionado sobre los componentes de los alimentos que consumen en su día a día? numerosos estudios en universidades han empezado a generar una alarma pública por innumerables casos de productos industriales que contienen tantos elementos químicos que ya no podrían llamarse alimentos además el abuso de sustancias como la sal el azúcar y los colorantes químicos son responsables directos de enfermedades la organización mundial de la salud ha publicado recientemente estadísticas sanitarias mundiales un informe que pone de relieve el creciente problema de la carga de enfermedades no transmisibles y concretamente el aumento de los casos de hipertensión y diabetes en el mundo otro tema igual de importante es que las alergias alimentarias pueden ser muy peligrosas incluso fatales y el número de personas que las padecen están aumentando a nivel global a esto se suma la gran dificultad de encontrar productos libres de sustancias tan comunes como el gluten la leche la soya el maní y el pescado además no siempre los productos tienen las tablas nutricionales o listado de ingredientes tan claros como para poder tomar decisiones quimén es una ciudad que tiene muchos pequeños agricultores que no saben cómo llevar estos productos a un mercado formal y por ende venden a mayoristas a precios muy bajos en mis viajes a otros lugares he podido ver mercados locales que tienen una gama de productos frescos y que al envasarlos se garantiza a las personas el consumo de alimentos ricos en nutrientes y que favorecen a un organismo más sano el municipio de quimén está buscando emprendedores que quieran abordar desafíos de este tipo para la ciudad para participar debes realizar un modelo canvas presentar el proyecto validar tu idea y obviamente obtener el financiamiento necesario para llevarla a cabo deberás investigar sobre la oportunidad de negocio estableciendo la propuesta de valor los clientes potenciales y las alianzas claves si tienes dudas hay una charla esta tarde con el encargado municipal no te la pierdas ve por tus sueños bueno hemos terminado esta primera parte de la presentación yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta aprovechar ahora en este minuto tenemos un sistema donde uno puede hacer preguntas quizás nos puedas ayudar con eso Nicole para explicarle si alguien quiere hacer alguna consulta donde puede hacerla como la puede hacer abajo hay una parte donde dice preguntas y respuestas ahí pueden ir haciendo sus consultas o simplemente en el chat ya entonces es súper importante si alguien tiene alguna duda siéntase con toda la tranquilidad para hacerlo para que nosotros vayamos respondiendo esto sea más interactivo pero para que se hagan una idea mucho mejor de lo que es el proyecto vamos a mostrarles el proyecto E01 justo nos llegó una pregunta creo que la podemos contestar inmediatamente nosotros tenemos en el tenemos un canal de YouTube ¿verdad? entiendo que se lo vas a poder compartir también Nico en el chat en ese canal de YouTube hay tenemos muchos videos y uno de esos videos que es permite ver la simulación completa se llama Gameplay 3.0 y ustedes lo buscan dentro del canal es uno de los que tienen más visitas así que va a ser fácil encontrarlo y ahí van a ver a una persona simulando de inicio a fin uno de los proyectos que es el proyecto demo el C01 tenemos muchos otros videos análisis interesado gestión de riesgo en este mismo canal donde ustedes pueden ir averiguando más y conociendo más y además en nuestra página entiendo que también podemos pueden solicitar una demostración si necesitan profundizar más en el uso de la herramienta aquí ¿ya? entonces si todos si no hay más consultas que nos quieran hacer ah mira aquí nos llegó otra consulta alguien dice cuáles son los requisitos mínimos para que los alumnos participen mira nosotros hemos hecho pruebas justamente con Brasil a partir de una alianza que tenemos allá con alumnos de en edad de 14 y 15 años entiendo que ellos están en lo que en Chile se llama secundaria pero la referencia de edad creo que es muy fácil para que todos ustedes lo puedan vincular a los sistemas educacionales correspondientes ellos simularon los proyectos justamente la línea E y el emprendimiento es una cosa que está culturalmente mucho más es más cercana por lo tanto ellos pudieron simular obviamente esto no está pensado para niños de básica inicial quizás después de algunas cosas que estamos haciendo vamos a tener certeza si ya les puede servir a los de primaria estoy pensando entre 10 y 12 años pero lo que es la educación secundaria 14 a 18 ellos funcionan muy bien como esto es un simulador los simuladores te van guiando y de alguna manera te van impulsando a tomar decisiones entonces aunque el alumno no comprenda absolutamente todo es capaz de realizar la simuladora es un hecho que los niños lo hacen muy seriamente se comprometen me interesa la vinculación que van haciendo con los personajes que están al interior lo hacen muy 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 y lo discuten nosotros en esas demostraciones que hicimos lo hicimos ahí también lo hicimos con la universidad de Talca una universidad peruana que estaban haciendo estos procesos para alumnos que estaban en los dos años anteriores antes de ingresar a la universidad y los resultados fueron muy 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 buenos esto se requiere por ahora y va a ser así probablemente todo el año tener un computador hemos hecho muy buenos ejercicios en los laboratorios de las instituciones donde los alumnos pueden simular en el entorno escolar y como te digo lo que se requiere es un nivel de comprensión lector mínimo quizás ahora que lo vean cómo funciona va a ser mucho más fácil que comprendan ese nivel de exigencia voy a ir a Kimen entiendo que ya se está partiendo voy a cerrar la presentación vamos a cerrar todo lo que tengo abierto ya vamos a ver Kimen ¿se ve Kimen ahora? sí Paula se ve maravilloso voy a ir al proyecto E01 y vamos a comenzar aquí van a ustedes poder ver lo primero que se muestra una vez que uno ingresa lo primero que puede ver es esta oficina y ley de México justo con un proyecto que estaba cerrado déjenme cerrarlo E01 voy a usar la clase de la semana pasada y ahí se ve vamos a volver a entrar ahí sí puedo comenzar ese era lo primero que uno ve al momento de ingresar a esta oficina donde hay varios recursos aquí está toda la parte de configuración hay un video que nosotros lo vimos a ustedes y lo primero que vamos a encontrar es un teléfono donde me da una señal que dice que ha llegado una ficha entonces yo voy reviso esta ficha y en esta ficha me cuentan las características especiales como el contexto del ciudad de Kimen es un poblado pequeño con grandes sueños y esperanzas que estimula el emprendimiento de nuevos negocios que aporta el beneficio de su habitante y no solo gire en torno al beneficio económico una de las necesidades actuales está referida a la alimentación saludable que cumpla con los siguientes puntos sea de alta calidad opcional etiquetados amigables con información básica para el consumidor y que pongan valor a los alimentos locales y a sus productores el alcalde está apoyando fuertemente este tipo de emprendimiento con capital de riesgo lo que es una oportunidad para abrir el negocio que sueñas una tienda enfocada en alimentos saludables ¿cuáles son los objetivos del proyecto? preparar y ejecutar las acciones requeridas para construir el modelo CAMPAS de tu vida de negocio para acceder al financiamiento municipal y además establecer los principales aspectos de la idea de negocio que permita definir la oportunidad de mercado su alcance y convencer sobre su viabilidad a los inversores públicos en este caso el municipio es un proyecto de una fase única hay otros proyectos que tienen por ejemplo los de construcción tienen una capa de diseño de construcción de puestas en marcha que son de tres fases por lo tanto pero estos emprendimientos son todos unifaz entonces la etapa se debe elaborar un modelo CAMPAS que te permite acceder al financiamiento del municipio y solo tienes tus ahorros para financiar esta primera etapa en relación a los interesados este proyecto convoca muchos interesados y que debes estar consciente de sus necesidades y cómo se relacionan con tu proyecto en este proyecto te vincularás con diferentes actores productores productores del mercado cada uno tiene su visión particular sobre este proyecto con requisitos particulares a satisfacer pero ten cuidado no todos los requisitos pueden ser resueltos en esta primera etapa de la idea de negocio deberás definir solo aquellos cuyas líneas de negocio que tengan demanda real y que puedan levantar una oferta competitiva debe estar muy atento principalmente a los clientes y al encargado de fomento productivo finalmente bueno aquí se van a dar algunos consejos los requisitos de los interesados tienen un impacto directo en plazo costo piensa muy bien qué requisitos vas a satisfacer ten cuidado con los costos para no salir de los presupuestos privilegia acuerdos que te generen ventas aseguradas que testan la puesta en marcha futura enfoca muy bien tus tiempos a lo importante cómo satisfacer los requisitos de los clientes y la exigencia del municipio representada por el ejecutivo fomento considera que el presupuesto proyecto está pesado en pesos chileno en la wiki podrás revisar algunos conceptos que te pueden ser útiles por ejemplo que es un modelo canvas y recuerda que una vez que hayas cerrado este proceso abrirlo que hayas cerrado un proceso y quieras abrirlo para reconfigurar alguna de tus decisiones se aplicará una penalización de 10HH por cambio que se descontará en las HHH asignadas por lo que deberás evitar hacer modificaciones una vez cerrado el proyecto ya no olvides revisar la DT la cartagana en presupuesto y la matriz también ahora te invitamos a trabajar para lograr el financiamiento y crear tu negocio esa es la ficha que le da el contexto al alumno y me entrega a algunos algunas bases mayores de qué es lo que tiene que hacer cuando yo comienzo un proyecto lo primero voy a ingresar a mi sala en esa sala me voy a encontrar con esta estructura con las 5 etapas que constan en el proyecto el inicio la planificación la ejecución el seguimiento y el control vamos a ir a la primera que es seleccionar la idea de negocio una vez que uno quiere ya y eso lo he hecho muchísimo siendo asesor de proyecto lo primero que hay que pedirle al emprendedor es que defina cuál es la idea de negocio por lo menos en una concepción básica yo sé que hay cosas que se van a tener que ir viendo durante el proceso de planificación y ejecución pero que por lo menos defina un par un marco o sea lo que nosotros hablamos de qué quiere vender a quién y cómo son ideas básicas y que en el fondo vayan definiendo ya un foco los emprendedores una de las cosas que tienen que entender que sus recursos son escasos y cuando hablo de recursos estamos hablando de recursos de tiempo estamos hablando de recursos de dinero económico y esfuerzos o sea cantidad de gente que le está ayudando siempre son muy escasos nunca un emprendedor va a tener la misma energía en los mejores precios nunca es muy raro que un emprendedor pequeño pueda competir por precio por ejemplo tiene que agregarle otros valores tiene que trabajar conceptos como la personalización tiene que trabajar conceptos como el servicio para marcar una diferencia con aquellos que tienen más capital que tienen mejores precios pero normalmente por ser tan grandes no logran atender a su cliente de una manera muy personalizada entonces lo primero que tiene que hacer y para eso está esta primera parte del simulador es que saber que tiene una serie de documentos que va a tener que entender para poder definir y seleccionar la idea de negocio que es lo primero que hay que hacer va a tener que leer las bases del financiamiento público consejo para todo el que va a participar en un concurso hay que leerse las bases para saber qué financia qué no financia cuáles son los plazos cuáles son los requisitos cómo se evalúa qué es las cosas normalmente las bases te dicen hasta qué tipo de negocio están buscando cuáles son los requisitos que se le coloca al negocio para que pueda aprobar entonces lo primero tenemos en las entradas son documentos que me dan a servir entonces uno son las bases de financiamiento también la propia información de el emprendedor la definición de con quién voy a trabajar si esto es un negocio familiar si se va a poder sumar alguien de mi familia alguna hermana algún hermano quizás los padres quizás los hijos poder determinar eso tomar esa información ese acuerdo quiénes se van a sumar a este negocio también una pequeña mirada de oferta pública para ver qué hay hoy día de productos saludables si yo veo que no voy a vender lo que ya está a todos lados tengo que mirar tengo quizás probablemente echar una mirada a través de internet a ver qué es lo que hay hoy día en productos de la zona y finalmente alguna información sobre enfermedades administrativas todo el material es como toda la bibliografía que yo tengo para empezar a trabajar pero lo que yo tengo que lograr es establecer el diagnóstico del emprendimiento y tengo que establecer ya cuál va a ser la idea de trabajo y para eso lo que el alumno tiene que identificar son técnicas que le podrían ayudar a hacer este diagnóstico a mí la primera vez que me explicaron este proceso me dijeron mira esto es como que las entradas son la materia prima de una receta que tú tienes que preparar entonces cuando uno hace un pastel tiene harina la harina no es el pastel es el ingrediente pero yo tengo que pasarlo por una serie de técnicas y herramientas que me van a permitir que al final abra la puerta del orden y me van a permitir que con un pastel entonces tenemos las entradas este proceso tiene entradas tenemos que lograr una salida y tenemos que aplicar técnicas que lo que queremos enseñarle aquí al alumno es cuáles son esas técnicas valias para hacer este primer ejercicio el diagnóstico y la idea de negocio para eso hemos seleccionado cuatro técnicas la selección de proveedores es este el minuto donde yo tengo que seleccionar proveedores esa es la pregunta tengo que realizar negociaciones de precios cantidad y servicios con proveedores de productos es que en este minuto esta técnica es necesaria revisión la revisión documental la lectura el análisis de todos los documentos existentes que me permiten revisar la documentación clave disponible para lograr un mayor entendimiento en las ideas de negocio y así evitar errores futuros en esta fase tengo que entrevistar a clientes y expertos debería ir a ver a potenciales clientes ir a mirar preguntarle oye tú que busca realizar preguntas relevantes a clientes expertos en el área para obtener mayor conocimiento sobre el mercado tengo que hacer un estudio de impacto ambiental que es un análisis posible de impacto ambiental del proyecto para prevenir mitigar o reducir los posibles consecuencias en el medio ambiente tengo que hacer un análisis poda permite a través de realización de un análisis de las fortalezas las oportunidades las debilidades y la amenaza comprender la situación de un negocio y el análisis de las características emprendedoras reconocimiento de habilidades existentes en el equipo y cuáles constituyen una brecha a mejorar como ustedes ven hay cinco seis técnicas y el alumno debe seleccionar cuáles son las válidas las pertinentes y que les pueden ayudar a hacer este diagnóstico y esta idea de negocio cuál es la trampa o no cuál es la regla para hacer esto es que cada una de estas tienen un costo y ese costo es en HH por lo tanto cada vez que yo pincho una de estas acciones por ejemplo voy a pinchar esta voy reduciendo la cantidad de HH que voy a tener para todo el proceso de inicio y planificación por lo tanto no puedo llegar y pincharlas todas solo tengo que pinchar aquellas que son válidas para que esto no sea tan como y ustedes participen hemos ideado un proceso que Vicente me va a colaborar y que consiste en que ustedes elijan entre todos cuáles son las técnicas válidas entonces vamos a elegir en este caso que son seis las cuatro habilidades que son necesarias para poder llevar a cabo el diagnóstico de emprendimiento y la idea de negocio todos ustedes tienen hasta cuatro votos por lo tanto les pedimos que nos colaboren y comiencen a votar y nos digan que creen ustedes que debería elegir una persona que quiere hacer ahí están votando hay varias cosas distintas que están surgiendo vamos sigan votando acuérdense tienen cuatro votos pueden votar cada uno y vamos a elegir las que según ustedes sean las más importantes ahí vamos bien van creciendo van creciendo vamos a dar un minutito para que todos ustedes voten tenemos treinta y dos participantes así que todavía tenemos un poquito más veamos que un poquito más voten a ver si llegamos a veinte personas que estén votando ya llevamos catorce en una de las alternativas quince bien vamos a elegir las cuatro que tienen más votaciones listo cerramos las votaciones ya Vicente ahí alcanzó entrar uno ya cerró tenemos yo voy a ir marcando quedó elegida revisión documental quedó elegida entrevista clientes y expertos quedó elegida análisis foda y características emprendedoras bien lo hicieron muy bien vamos a validar y vamos a continuar el siguiente paso que tenemos en este en nuestro sistema tiene que ver con el análisis de los interesados en el análisis de interesados el simulador les va a proponer puede cerrar la encuesta un ratito dice de hecho ya está está cerrado ah ya la cierro yo en la tenemos siete personajes distintos y aquí se le invita a los estudiantes a colocar y a priorizar de estos siete personajes cuáles tienen un poder más relevante al interior del proyecto son más significativos es más importante la relación que con ellos genere y además definir un segundo parámetro que tiene que ver con el interés si esa persona tiene un interés positivo tiene un interés neutro o tiene un interés negativo tenemos siete personajes vamos a partir con el primero ella es Graciela Rivera es la dueña del kiosco yo no sé si ustedes todos comprenden la palabra kiosco es como un mercado un lugar de venta de productos para los recreos y las colaciones de los niños ella dice lo siguiente necesita aumentar la variedad de productos saludables para vender en el colegio más grande de Quimel o perderá la concesión dado la nueva política de alimentación por nueve meses al año me asegura ventas por seiscientos mil pesos de manera local para concretar negocios requiere servicios que aún no has contemplado ella necesita productos saludables y ya me ofrece una cantidad de venta todos los meses interesante podría ella no me va a comprar una sola vez me puede comprar todos los meses entonces vamos a pedirle a Vicente que nos dé aquí nuevamente la encuesta en esta oportunidad ustedes me tienen que decir en cuál de los seis cuadrantes es donde la debo colocar ella tendrá alto poder y si tiene alto poder o tiene o tiene bajo poder cuál es su interés creen que ella necesita que haya un proveedor que le venda productos saludables ya empezamos las votaciones maravilloso comenzamos les vamos a dar un minutito para que esto sea ágil ya tenemos siete votos bien gracias a todos los que están tan entretenidamente aquí participando lo hacen mucho más agradable once ya vamos viendo tenemos treinta y nueve segundos aprovechen y voten al minuto cerramos llevamos cuarenta y siete segundos hay una versión que está ahí tomando fuerza cuatro tres dos uno cero se cierran las votaciones hay claramente una de las opciones que ha resultado ganadora que es la de doña Graciela ella de acuerdo a la votación popular tiene alto poder interés positivo vamos con el que siga a ver siganme ayudando tenemos al doctor Lobo él es miembro o sea es un participante más de la asociación gremial de médicos no es ni el jefe ni nada es uno de los asociados es de especialidad cirujano le interesa la salud de su paciente y está abierto a recibir información sobre diversas materias que aporten a mejorar la calidad de vida de su paciente pero no ha podido todavía completar una reunión porque está muy ocupado entonces ahora del doctor Lobos Vicente por favor cuéntenme ustedes cuál será la posición que él tiene hay hartas versiones distintas vamos 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 qué es lo que van pensando algunos dicen neutro otros dicen positivo unos alto poder otros bajo poder vamos vamos qué es lo que piensan han votado catorce personas todavía queda un ratito quedan veinte segundos a ver parece que ya ahí todavía hay alguno más que está uy estamos justo había un empate y lo se desempató tres dos uno se cierran las votaciones bien ha ganado por poco bajo poder interés neutro bien vamos muy bien vamos con el siguiente personaje tenemos a Silvana Alday ella es enfermera centro de salud vamos a leer lo que dice apoya las organizaciones de pacientes y familiares en el centro de salud de Quiman principalmente en capacitación en el manejo de las enfermedades y gestiona patrocinios de empresas y organismos colaboradores que ofrece apoyo técnico en temas de salud con los objetivos que puedas unirte a la red de apoyo a sus usuarios nuevamente dice por favor tira la encuesta para ver que todos los que están participando van a hacerlo justo mientras ustedes ahí van votando vi que ha llegado una pregunta de Tania que pregunta si esto se puede jugar en grupo si bien el simulador no tiene multijugadores cada persona ingresa de manera individual en la práctica lo que se hace es que cuatro o cinco personas pueden simular de manera conjunta a partir de que alguien comparta y la toma de decisión tal como lo están haciendo ustedes yo estoy mostrando y tenemos casi dieciocho personas que me están apoyando en la toma de decisión esa metodología es muy posible y además es muy interesante yo siempre les recomiendo a los profesores que primero los hagan simular solo pero después el segundo proyecto sea de manera colectiva porque los alumnos aprenden mucho más ya nos quedan cinco segundos cuatro tres dos tenemos un empate se nos hace nuestro primer empate dice al hay todavía llegó uno más cierra la avise justo llegó el último voto que desempató si no ya iba a tener yo que votar aquí en este caso la enfermera la colocaron el como alto poder e interés positivo super vamos a poner a la enfermera en ese lugar ya estimados vamos con el siguiente personaje este personaje se llama Maximiliano Irmas es dueño concesionario del proceso de alimentación de la escuela en Chile por lo menos existe almuerzos que se otorgan a todos los alumnos terminada la jornada y él es el concesionario y dice aquí como responsable de la alimentación en la red de colegios públicos busca un proveedor de fruta es una real oportunidad porque te permite tener una entrada segura de un millón y medio mensual está dispuesto a ayudar en el diseño de emprendimiento aquí tenemos otro cliente vamos se inicia la votación le pido a todos que piensen cuál será el poder y el interés que tiene Maximiliano que interesante ya tenemos 15 personas que votan vamos dónde está la opinión del resto gracias por participar por sumarse hoy aquí parece que hay harto menos duda la mayoría votó muy rápido quedó muy clara la postura de este están votando todas las veces como 18 personas no sé si alguien más les vamos a dar unos segunditos si alguien más se quiere en esta oportunidad votar 19 ya van quedando los últimos segundos si alguien se atreve total la encuesta anónima así que digan lo que digan pueden hacerlo libremente ya nos quedan 5 segundos 4 3 2 1 0 Vicente ciérrala por favor gracias aquí fue bastante unánime 15 votos tuvimos en la posición alto poder interés positivo vamos con el siguiente personaje ella se llama Antonia Ramírez es la presidenta de la asociación local o comunal del pueblo de Quimen de intolerantes a la lactosa promueve que en Ciudad Quimen exista un punto con productos sin lactosa o de leches vegetales es de la asociación en la asociación hay de ciertas familias que consumen un promedio mensual de 8 litros de leche cada una para esta organización avale formalmente tu postulación al concurso municipal solicitará beneficios para sus asociados que piensan de esta persona cuál es el poder aquí ya se ha abierto la votación está abierta qué creen ustedes que es la postura que tiene aquí están empezando a llegar las votaciones uy aquí hubo más dispersión hay gente que piensa que tiene un interés negativo interesante 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 vamos sigan votando para ver qué decisión vamos a tomar ya han votado 19 personas están votando entre 19 y 21 vamos a darles un segundito más si alguna de las dos que han estado votando también se atreven y definir cuál es la votación final parece que ya votaron todos los que estaban decididos nos quedan cinco cuatro tres dos uno cero cierra la gracias aquí ya quedó alto interés alto poder interés positivo vamos ahí ya tenemos la siguiente persona violeta espinosa es presidenta de la asociación nacional de alérgicos al gluten ya no es de la comuna sino de todo el país como asociación tiene una plataforma para dar a conocer a su asociado más de 50 mil personas en todo el país todo esto no sé si dije que era de alérgicos al gluten los puntos de venta bueno ella tiene una plataforma para dar a conocer los puntos de venta con productos libres de gluten es una buena vitrina dado que es una organización muy reconocida deberás negociar algún beneficio para su asociación si quieres contar con su apoyo le vamos a pedir ya Vicente ha lanzado la nueva aquí vamos a ver uy están ahí hay un empate que emoción esto a ver a ver cómo se va esta dotación ¿qué es la notación? estamos ahí alzando alzando sigan votando han votado solo 14 a ver ¿qué piensan los demás? acuérdense que ella es la presidenta de la asociación nacional de alérgicos al gluten ya han votado 16 vamos ¿dónde están los demás? ¿qué piensan? ¿tendrá alto poder? ¿tendrá bajo poder? ¿cuál será su real interés? ¿seremos importante para la señora violeta? ¿o no seremos tan importantes? ¿podrá estar en contra que nosotros pongamos una tienda saludable? ¿qué creen ustedes? uy nos pasamos de los tres minutos perdón no me di cuenta ya hay un ganador cierra la encuesta dice claramente dice alto poder interés positivo vamos para allá ya tenemos dos últimos personajes tenemos a Joaquín Meliñir que es el encargado municipal el encargado fomento productivo acuérdense que yo les nombré ese personaje le interesa apoyar a negocios que cumplan normas sanitarias y tributarias está a cargo del proceso de postulación para el financiamiento otorgado por el municipio a las mejores ideas de negocio y de la feria de emprendedores le interesa negocios del ámbito industrial pero podría interesarle un comercio innovador vamos a partir en esta oportunidad con la encuesta para Joaquín alguien dice que tiene bajo poder neutro bajo poder alto interés uy aquí hay de todo hay cuatro preguntas ya piensen piensen cuál será el poder Joaquín es el encargado del fondo que otorga el municipio tiene un interés particular en mi negocio o no estará en contra que yo postule será negativo será neutro piensen piensen ay qué emoción vamos viendo a ver qué es lo que dice ya tenemos hay una tendencia que se está está avanzando se está imponiendo 4 3 2 1 0 cerrado ganó la postura alto poder interés neutro y nos queda la última y ya podemos ir cerrando esta primera parte veremos a Soledad Prado ella es la dueña de repostería Doña Sole necesita frutos secos como materia prima de sus múltiples productos me asegura una venta de 300 mensuales como mínimo incrementando a un millón al menos dos meses por año es el cliente con más variedad de productos y requiere que nos adaptemos a su necesidad de producción vamos vamos a pedirle a Vicente que lance la encuesta y le vamos entre todos ustedes me van a tener que contar cuál es el poder que tiene y cuál es el interés que tiene en nosotros este creo de uno de los personajes que ha tenido votación en todas las alternativas hay tres que están ahí peleando hay dos empatadas en este minuto vamos vamos ayúdenme a desempatar hay una que está tomando la delantera ya llevamos 17 votos a ver alguien más se atreve a votar que nos quedan un par de segundos a ver quedan cuatro tres dos uno se cierra las votaciones y ha quedado claramente doña soledad en este grupo donde está la mayoría de los personajes ok una vez que los alumnos han mapeado que es lo que nosotros necesitamos y ponemos en valor con los alumnos lo que ponemos aquí con los alumnos es que ellos entiendan que este es un ejercicio es una foto inicial donde ellos para poder porque es súper complejo cuando uno tiene muchos personajes ver hacer una atención tan tan distinta entonces hace bien armarse este cuadro mental y poder clasificar en estas seis posturas ya a los personajes nosotros tenemos tres posturas hay tres lugares donde no colocamos personajes entonces estamos usando básicamente tres de los cuadrados y ahora lo que tienen que hacer cada uno es definir cómo vamos a trabajar con esos personajes ya les voy a explicar que tenemos seis maneras de trabajar con los personajes hay una que es la estrategia estas son estrategias de gestión la más cara que vale 200 solo la tengo usada en casos muy particulares porque es una estrategia muy cara y yo no sé si ustedes alcanzan aquí yo tengo la moneda que tiene Kimen para que alguien lo otorgue es el tiempo por lo tanto yo aquí lo que tengo es tener a quien de estos personajes le voy a asignar más tiempo y a quien tiene menos importancia o tiene menos tiempo el que yo le voy a asignar entonces cuando yo tengo seis posturas tengo seis estrategias la primera dice gestionar directamente se integrará al interesado intensamente se incluirá en el proceso de toma de decisión en la forma más eficaz para asegurar el entendimiento común se usa cuando yo necesito aumentar la satisfacción muchísimo ya ese es y es súper cara si yo quisiera darle esa estrategia a los siete claramente no me alcanza el dinero ni siquiera para la mitad se dan cuenta todavía tengo yo no podría darle esta estrategia entonces esta úsenla con cuidado a los que sean muy relevantes después hay otra que es para alguien que no está en contra el proyecto pero necesitamos involucrar ya se involucrará al interesado en las actividades que se requiera de su compromiso para el éxito del proyecto es un manejo cercano mejora el nivel de interés y vale un poquito menos es un poco menos intenso ya solo nos requiere 160 HH después tengo una tercera estrategia que se llama mantener involucrado que esa yo la ocupo cuando ya la persona en mi fotografía inicial tiene un interés positivo ya lo tengo convencido entonces ya no necesito convencerlo como ya no necesito convencerlo requiere menos HH son 120 el ya se está constituyendo como un aliado para mí y lo que yo aquí hago es que lo mantengo interesado tengo generado una relación con él y un manejo de información eficiente que haga que él se mantenga interesado después tengo gestionar las expectativas que es la cuarta posibilidad esta es una estrategia que vale menos ya vale 80 HH y lo que yo tengo que lograr aquí es negociar de manera periódica ya no es una cosa tan intensa como era cuando yo estaba trabajando con la gente que tiene más alto poder y que yo la necesito pero esta gente tiene es importante esta estrategia usarla con aquellas personas que quizás no tienen tanto poder pero si tienen mucho interés finalmente tenemos dos estrategias uno es informar para aquellas personas esto cuesta mucho menos solo son 60 probablemente ni siquiera sea algo personalizado esta información esto es como la cadena de gente a la cual yo le mando las cosas importantes que van pasando por ejemplo lo invito a la feria no sé es una cosa más livianita donde yo desarrollo estrategias pero que ya no son personalizadas sino que son más comunes y esto y lo que buscan básicamente informar a estas personas y la última es observar que es solo para aquellos que ya no tienen interés pero que en algún momento podrían cambiar y por lo tanto me podrían pedir información entonces yo las tengo que estar observando tenerlas en la mira tenerlas listadas cosas que si esas personas requieren apoyo yo se lo puedo dar obviamente cuando yo elijo la primera opción lo estoy observando lo estoy informando lo estoy gestionando la expectativa o sea esta de acá incluye todo es como yo siempre pongo el ejemplo de una muñeca rusa la más cara incluye todas las muñecas más chicas ¿no? o sea yo informo que tengo una expectativa mantengo involucro a las personas y la gestión ¿sí? esas son las seis estrategias entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es que Vicente va a mostrar la estrategia y ustedes van a decir qué estrategia le coloco a cada personaje entendiendo que cada vez que se me van a ir disminuyendo la cantidad de HH que tengo entonces tengo que irla cuidando para que ojalá a cada uno de los personajes de acuerdo a la postura que tienen yo les dé una estrategia correcta ya Vicente vamos a partir con el primer personaje que tenemos aquí que es Joaquín me pueden mostrar ahí tenemos los nombres las seis estrategias recuerden que gestionar son 200 involucrar al interesado son 180 mantener involucrado era 120 gestionar la expectativa son 80 informar son 60 y el último es 30 ya a ver ahí están votando hay gente que le da importancia pone estrategias más caras hay otros están están siendo más económicos con la estrategia alguien de haber dividido tengo siete personajes cuántas HH en promedio para poder ver cuánto me alcanza ay que emoción ver todos cómo van votando ya en 14 hay un votado a ver sigan qué creen ustedes que debería ser la estrategia le doy a don Joaquín más o menos tiempo si les recuerdo que Joaquín Meliñiz es el encargado municipal de otorgar el financiamiento será alguien relevante en mi negocio si él me puede financiar y darme este capital de riesgo para partir ya terminemos uy me pasó volando el tiempo ya han votado 18 personas y ganó gestionar las expectativas entonces vamos a ser obedientes y le vamos a poner esa estrategia a Joaquín sigamos la señora Graciela ya entendieron la lógica así que lanza la encuesta dice vamos la señora Graciela es la dueña del kiosco es una clienta claramente o una potencial clienta me ofrece 600 mil pesos de venta mensual y la convenzo y la trabajo bien ella va a ser una cliente mía y por lo menos me va a comprar nueve veces entonces hay gente que está ahí votando bien ahí están avanzando las votaciones qué interesantes esto aquí vamos a dar 40 minutos para votar para hacerlo más rápido ya dice corta hay un un ganador que es involucrar al interesado ok vamos con el que sigue el que sigue es Silvana Alday nuevamente voten medio minuto les vamos a dar para que vayamos rápido vamos vamos la Silvana es la enfermera del centro de salud apoya a las organizaciones de pacientes familiares en el centro de salud diga cuéntenme cuéntenme qué le van a poner van a informar ahí hay hay hartos que están votando por informar otros por involucrar otros por mantener involucrados ahí están votando quedan tres segundos dos uno cero se cierra informar optaron todos por a la Silvana optaron por la que más ganó es informar ok Maximiliano oír más este es el dueño de la concesionaria alimentación de la escuela vayan votando como responsable de la alimentación de la red de colegios públicos buscan proveedor de fruta es una real oportunidad porque te permite tener una entrada segura de un millón y medio mensual está dispuesto a ayudarte en el diseño del emprendimiento bueno aquí todos han destinado bastante más horas a Maximiliano a ver nos queda un segundo se cierra ya quedó mantener interesado que no perdón involucrar al interesado esta ya listo nos queda la Antonia vamos con la Antonia nuevamente ella es la presidenta de la asociación local de intolerantes a la lactosa promueve que en Quimen en Ciudad Quimen exista un punto producto sin lactosa o leches vegetales en la asociación hay 300 familias de Quimen que consumen un promedio mensual de 8 litros de leche cada una para esta organización avale formalmente su postulación al concurso municipal solicitará beneficios para sus asociados ya se acabó el tiempo dice quedamos con informar vamos con la Violeta Violeta es la presidenta de la asociación nacional de alérgicos al gluten como asociación tiene una plataforma para dar a conocer a sus asociados 50.000 personas en todo el país los puntos de venta con producto de libre gluten es una buena vitrina dado que es una organización muy reconocida deberán negociar algún beneficio para sus socios si quieren contar con su apoyo vamos 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 que es lo que va ganando ya quedan 4 3 tengo un empate no no tengo un empate ay como que sube esto ya cerremos quedó involucrado el interesado ay que bueno no me ha tocado desempatar ok la última Soledad Prado ella es la dueña de la reputería doña Sole necesita frutos secos como materia prima en sus múltiples productos le asegura una venta de 300 mensuales como mínimo incrementándose a un millón al menos dos meses por año ese es el cliente con más variedad de productos y requiere que nos adaptemos a sus necesidades productivas 15 ya Vicente cerramos hay claramente una ganadora involucrar al interesado ok hemos terminado de colocar bueno esta es una demostración hay algunos puntos por ejemplo que son importantes me llama la atención que hayan gastado tanta energía en involucrar a interesados que ya están involucrados porque tienen un interés positivo yo creo que ahí faltó por lo rápido manejar un poco la estrategia pero vamos a ver cómo nos va con esta nos queda ah nos queda el médico casi me salto al médico uy miren los de bajo poder ya no tienen tres estrategias solo tienen las tres últimas las más baratas aquí hay una señal tienen gestionar la expectativa informar y observar no voten por involucrar al interesado porque esa estrategia no existe ni por gestionar directamente ni por mantener involucrados solo tiene gestionar informar y observar solo tenemos las tres últimas ya creo que ya han votado todos los que están votando habitualmente gracias ganó informar que es lesa ok hemos terminado una la segunda patita de la análisis interesado nos queda solo una última cosa solo de los personajes que están aquí arriba que son siete casi todos algunos de ellos en sus textos nos dicen que quieren plantearnos cosas que necesitan que nosotros incluyamos servicios que hoy día no estamos pensando entonces Joaquín y les voy a dar una ayuda una pista para que nos vaya bien a ver déjenme cuántas HH nos quedaron 440 nos alcanza para otorgar un requisito especial que se llama evaluar requisitos para cuatro personajes solo cuatro y son solo los de alto poder entonces lo que ustedes tienen que les voy a poner un ejemplo para que ustedes les sirve de día en la señora Graciela ella nos dice para concretar negocios requiere servicios que no has contemplado esa frase nos indica que ella quiere proponernos cosas nuevas quiere hacer cambio a la idea que nosotros estamos planteando porque quiere que incorporemos servicios que nosotros todavía no hemos incluido ella está pidiendo que nuevos requisitos y hay que evaluarlo yo cuando lo pincho aquí no quiere decir que se los voy a dar porque todavía no los conozco pero ella ya me está planteando que necesita una evaluación de requisitos personal y yo después voy a tener que decirme si lo puedo hacer o no lo puedo hacer pero para conocer y para hacer ese proceso de evaluación tengo que otorgarle una segunda estrategia que es como un poder especial que es evaluar requisitos acabo de gastarme 100 puedo dársela porque vale 100 HH solo a tres más entonces rápidamente Vicente entiendo que hay una yo voy a poner el personaje y vamos a votar pero para que lo otorguemos necesitamos a lo menos que voten 15 personas por el sí o por el no para que una de las dos gane ya vamos a poner un personaje por ejemplo ustedes creen que la Antonia necesitamos activarle la evaluación de requisitos a lo menos si 15 votan que sí se los damos si en menos de 15 no se los vamos a dar piensen ella en su texto dice en algún lado que necesita beneficios o cambios del proyecto no está sobre empatado no llegar a 15 6 7 4 7 4 8 4 9 10 4 6 10 11 6 12 6 ya han votado 18 personas por lo menos ya votaron 18 ya 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 quedan 7 segundos vamos a votar ya hay 13 personas que dijeron que sí le darían el beneficio vamos a ver si hay otro postulante que tenga más votos vamos a ver porque tenemos que dárselo a tres entonces como no están viendo los tres vamos a la violeta ¿qué creen? la violeta ¿sí está pidiendo beneficios o no? ¿no? vamos a votar votando votando han votado 15 ¿qué piensan? es lo que dice el texto a los 30 segundos cortamos 4 1 0 ya 10 dijeron que sí vamos a ver cuáles son porque tengo solo que elegir a tres ya vamos a poner ahora a la soledad ¿qué piensan? necesita frutos secos como materia prima de sus múltiples productos me asegura una venta de 300 mensuales como mínimo incrementando un millón al menos desde el año es el cliente con más variedad de productos y requiere que nos adaptemos a sus necesidades de producción o sea 5 4 3 2 1 0 11 personas votaron que ella sí ya ¿quién me falta? me falta el Joaquín ¿creen que Joaquín? no la mayoría está diciendo que no ok se dicen que no 15 vale las últimas votaciones las últimas votaciones 5 4 3 2 1 0 ya ganó aquí el no así que ya está uno descartado ¿quién me queda? el Joaquín Irmas dice gracias dueño concesionario alimentación de la escuela ¿qué creen ustedes? ¿él me está pidiendo cosas nuevas? ¿qué creen se están empatando 26 27 se cierran las votaciones 10 votos uy estamos medio empatados con ya ahí vemos después cómo lo hacemos Máximo y Llano y me queda la enfermera es la última no no si no si no no si no no en los últimos minutitos si alguien quiere votar listo se cierran las votaciones entonces claramente le dijimos a la Violeta que sí le vamos a activar el requisito claramente no yo me equivoco a la perdón yo me es a la Antonia la Soledad tuvo 11 votos así que ella sí tiene la Antonia dice también que tiene requisitos y como un empate entre Maximiliano Irma y la Violeta yo les digo que es la Violeta porque dice deberán negociar algún beneficio con su suceso si quieres contar con su apoyo así que la que sí tenía requisitos era la Violeta ahí hemos terminado por fin hemos terminado de analizar a los personajes y ahora vamos a ir después de haber hecho este análisis a ver qué nos están pidiendo estos cuatro personajes que les marcamos la primera es la señora Graciela la señora Graciela está pidiendo reposición de productos solicita que una vez a la semana se le lleven los productos al colegio para establecer una cadena de abastecimiento constante ese es el requisito que ella coloca vamos con el siguiente les voy a presentar todos y después votamos la Antonia dice la entrega a domicilio la señora Antonia Ramírez le interesa que implementes un servicio entrega a domicilio para darle un mejor servicio a las socias con niños pequeños la señora Violeta la señora Violeta dice Violeta pide que entregues un 10% de descuento a los miembros de la Asociación Nacional de Alegio por Glute que realicen compra en tu local a cambio publicidad gratis en tu sitio en su sitio y finalmente la Soledad está pidiendo que se necesita una cantidad de partidas productivas de su tarta dice la señora Soledad necesita esta cantidad que es presentación en 400 gramos se supone que aquí nosotros vendemos de a kilo y ella quiere que le reembasemos en 400 gramos porque necesita esta cantidad para sus partidas productivas de sus tartas y si tuviera y si tuviera envases de este gramaje tendría menos pérdidas de producto eso es lo que ella está pidiendo en el caso de la señora Graciela si yo le doy este beneficio me va a subir un poco mire sin el beneficio con el beneficio eso es lo que me cuesta implementar este sistema de reposición externalizado porque yo no tengo vehículo entonces voy a tener que tener a una persona que me vaya una vez a la semana entonces yo estoy tengo posibilidades de saber si lo agrego o no después tenemos en el caso de la Antonia perdón voy a sacarle si yo le copio a la Antonia también está en un monto similar y podría tener un sistema externo de servicio de entrega a domicilio eso es lo que me sale en el caso de la Antonia ese descuento equivale a un monto un poquito mayor porque me va a bajar de mis utilidades de brindar pero pero se compensaría con este esta publicidad gratuita en esta asociación que es muy prestigiosa y en el caso perdón voy a sacar y en el caso en cambio de la soledad esto de tener un de generar esto me implica tener una envasadora yo tendría que montar una envasadora o llevarle a alguien que tuviera una sala de proceso para que no envase y el costo es más alto y incluso hace que me quede sin presupuesto entonces con los elementos que tenemos vamos a lanzar la votación ustedes le darían este requisito a la señora Graciela pueden votar que sí o que no a partir de ahora ella está pidiendo que vayamos a dejarle todos sus productos al colegio porque así ella no tiene que cerrar el kiosco y nosotros podemos ir y entregarle los productos que ella nos compre tenemos 15 personas que han votado creo que ya estamos llegando al total 3 2 1 0 se cierra la votación dice que sí bueno estaba haciéndolo un poco rápido porque obviamente si no vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche obviamente cuando uno simula tiene que tomar más en detalle vamos a hacer el mismo ejercicio con la Antonia cuéntenme ¿aceptamos o no aceptamos el requerimiento de la Antonia? ella está pidiendo que se implemente un servicio de entrega ni siquiera nos está pidiendo que lo paguemos nosotros pero que haya una manera asociada a la entrega ok ya llevamos 14 llegando a 15 cortamos ya dice llegamos a 15 la respuesta es sí vamos con el que sigue nos marcamos ahí en la vamos ahora donde la señora violeta nuevamente les pedimos sus votaciones gracias gracias Erika mira vino a leer que amorosa estoy viendo algunos conocidos que pudieron participar ya está la votación nos falta un voto más listo y la respuesta es sí le vamos a dar el requisito a la señora violeta ya nos va quedando poquito margen a ver cómo nos va con esto qué dirían ustedes vamos a montar ya tenemos que montar una sala de venta además vamos a estar en una sala de proceso eso implica sacar permisos otro lugar otro otra cantidad de gente trabajando estamos partiendo creen que sea posible en esta etapa por lo menos qué dicen sí no un voto más y esto se decide señores ¿quién más vota? tenemos ¿tenemos alguien más que quiera votar? ya tenemos 15 y ha ganado el no ok hemos terminado con esta fase ya hemos terminado con los aprendizajes bueno ya nos queda poquito para terminar la parte de planificación y saber cómo está en este proceso vamos a ver aquí volvemos al modelo inicial ya les expliqué tenemos esta entrada el mapa interesado el diagnóstico con las ideas y necesitamos hacer qué cosa necesitamos aprender qué conocimiento habilidades vamos a tener que desarrollar para que nos vaya bien en esta postulación en este proceso de planificación queremos tomar algunos cursos alguna asesoría hacer algunos procesos entre el equipo que está postulando para estar preparados al momento de ejecutar el tiempo de ejecución va a ser muy corto todavía no se lanza el concurso entonces estoy aprovechando este tiempo porque todos saben que se va a lanzar para prepararnos estamos en la etapa de planificación entonces aquí tenemos cinco técnicas y ustedes seis técnicas no siete perdón tienen pueden votar por cuatro cuáles creen ustedes que son las cuatro cosas que se tienen que hacer nos quedan ochenta y ocho horas solo ochenta y ocho para poder hacer este esta capacitación entonces le vamos a pedir a Vicente que nos coloque tomen en cuenta las HH mire la ayuda aquí tiene sesenta si hago si elijo esa no voy a elegir nada más es muy cara elijan pueden elegir hasta cuatro opciones se las voy a ir explicando por si alguno tiene duda la revisión conjunta del diagnóstico que tiene que decir que el equipo uno de repente como líder conoce más del diagnóstico porque la idea es que todos los que van a participar entiendan y sepan bien cuál es el entendimiento que vamos a hacer cuáles son nuestras habilidades qué fortalezas tenemos qué tipo de notos esperemos armar será necesario hacer un seminario modelo de franquicia estamos montando una tienda ya estamos pensando bueno pensar en grande pero a veces no sé si es tan bueno adelantarse necesitamos contratar una asesoría experta en salud no son tantas HH nos permitiría entender mejor qué es el gluten por qué a la gente les cae mal será necesario tener capacitación sobre esprendimiento será necesario tener capacitación sobre elaboración de frutos de caja o será necesario elaborar un flujo de caja ahora será necesario capacitarse un modelo canvas ya veo que ya llevamos más de un minuto y ya tenemos claro ganadores cierra la encuesta dice veremos que han sido seleccionados con las más altas votaciones revisión conjunta de diagnóstico creo que esa es esa perdón estoy tratando cualquier cosa esa se eligió la asesoría en salud la capacitación en emprendimiento y la capacitación en modelo canvas bien hemos validado este primer ejercicio vamos ahora por el proceso de planificación necesitamos hacer una edt que la estructura esglose el trabajo como una especie de ordenamiento después se las voy a mostrar con el detalle de qué vamos a hacer primero qué tenemos que hacer después y de eso que tenemos que ir completando cada una de las partes entonces vamos a tenemos que hacer una carta gan qué vamos a hacer primero qué vamos a hacer después y cuánto es el costo que tenemos para hacer este modelo canvas entonces tenemos definir definición de proceso evaluación y avance y correcciones cómo vamos a avanzar quién va a ser responsable de cada cosa y qué vamos a hacer para ir corrigiendo quién revisa qué esa es la primera la segunda generación de estructura esglose responsable un poco lo que les decía quién va a ser cada cosa bien clarito para que después en el medio de toda la corredera no estén dos personas haciendo lo mismo qué metas vamos a poner no establecer metas cuándo vamos a cerrar una actividad cuántos clientes queremos tener cuántos tipos de clientes cuántos tipos de convenios cuántos tipos de proveedores hay que definir metas porque el tiempo ha aportado el tiempo aquí es un valor muy importante cuánto tenemos que dimensionar cuánto es el máximo que le podemos dedicar a cada actividad para llegar al final por lo tanto podemos hacer esa división para que el que tiene que hacer la actividad sepa cuánto tiempo le tiene que destinar la recabar la información estratégica la revisión de recursos disponibles y restricciones en esta fase de planificación será necesario comprar el equipamiento de la tienda será necesario hacer alianzas con los proveedores entonces cada uno aquí es alianza con proveedores responde a una a la línea de camba iniciando conversaciones comerciales es necesario en el momento de planificación hacer eso bueno ese es el desafío vice lanza la encuesta y le pedimos a todos que voten ya van quedando solo dos votaciones y esta es larguita tienen aquí pueden elegir una dos tres cuatro votos creo que todas tienen cuatro votos ¿verdad Nico? esta tiene seis Paula gracias dice por la por la información aquí tienen un poco más de votos pueden elegirse que tienen alguna en particular que quieran hacer se me cerró la votación pero puede ser que yo no la vea dice tú me cuentas cuando ya lleve un minuto ya si todavía quedan de hecho dieciocho segundos para que que vayan votando diez nueve ya voy a empezar a contar ahí les quedan cinco segundos cuatro tres dos uno y vamos a cerrar la votación ya Paula acá ya las veo las veo a ver la que tiene más es la uno la que le sigue en votación es la dos la de generación de estructura de clóset responsable le sigue la definición de metas le sigue la revisión de recursos disponible ahí ya llevo un dos tres cuatro y las otras dos que son son dimensionar las HH y recabar información estratégica ok las dos últimas no quedaron vamos maravilloso y lo último es una muy ah miren como ya terminamos la planificación nos apareció en el teléfono la EDT si alguien todavía no sabe lo que es una EDT aquí pueden ver una EDT son nosotros estamos haciendo proyectos general vamos a hacer un canvas de las líneas principales que en el ejercicio tienen que ver con la fruta los frutos secos y los productos envasados y en cambio van a ver algunas líneas complementarias como son el gluten y la lactosa que estamos analizando y aquí el alumno va a ir viendo todas las fases del canvas que tienen que desarrollar la propuesta de valor los canales de distribución los recursos de alianzas clave los costos variables los precios para estas dos líneas las líneas que son las principales y las complementarias pero además tiene que evaluar los servicios especiales se acuerdan que vimos tres servicios aquí aparecieron si no los hubiéramos dado nos habrían incorporado como un paquete de trabajo eso quiere decir que al aceptarlos ya se incorporan como algo que tenemos que desarrollar y además que tenemos un concepto de la tienda cuáles van a ser los cortes fijos dónde podríamos ubicarla la definición de la cantidad de recursos humanos que este negocio podría resistir que son elementos que nos está pidiendo además el municipio que definamos ya y un pequeño plan de marketing que se va a incorporar finalmente también como un conocimiento complementario al modelo gas fácil esta es la DT que los alumnos tienen que ver además se incluye para que ellos vayan entendiendo lo que es la carta GAR visualmente empiezan a darse cuenta lo que son van a ver las mismas actividades esta vez ya en un calendario ese calendario además se puede colocar en días o en semanas y cuando hay una línea como esta se puede expandir y ir viendo las subactividades y en algunos casos van a haber proyectos donde haya actividades que son paralelas por ejemplo la línea complementaria de líneas principales van en paralelas y en cambio van a haber otros otros servicios que van a ir viendo que son no van en paralelo sino que van sucesivamente una vez que yo termino eso sigo con los siguientes productos los siguientes paquetes de trabajo ya eso es con respecto a la carta GAN y finalmente lo otro que el alumno va a poder visualizar es el tecloso de espectarios para cada uno y también las HH de los valores que le toman cada uno de las acciones entonces nos va quedando hacer el análisis de riesgo en nuestra última votación por favor Vicente nos puedes contar aquí tenemos dos cuántas cuatro entonces el alumno aquí va a tener que ver para poder hacer una matriz de riesgo qué es lo que yo debería hacer tiene cuatro opciones pueden votar por tres por favor voten parenza ya parenza ya pavo parece que estamos bastante bien con las votaciones de los veinte que están participando tenemos claramente tres ganadores pueden cerrar las votaciones Vicente la gente ha optado por tres que son estas tres y ya con eso podemos cerrar el sistema de votaciones y validamos el sistema al alumno pues que lo ha obligado seguir todo este camino han ido viendo cuáles son las áreas los vamos a mandar a ejecución pero antes de eso y esto se lo no voy a entrar mucho en detalle no dará el tiempo hay un video que les invito a ver que se llama análisis de riesgo lo que aquí se va a hacer ustedes han tomado buenas decisiones como han tomado buenas decisiones no tenemos demasiado riesgo alto tenemos tres aquí tenemos uno aquí y el alumno puede ir a buscarlo parece que estuvieron muy buena la salida el análisis que hicieron de cuáles son las salidas están todas perfectas nuestros problemas es que no hicimos tan bien el análisis de interesados tenemos algunos interesados que están bien y como yo lo sé porque aquí es la probabilidad el impacto está dado por el sistema pero la probabilidad es de acuerdo a las decisiones que yo tomé cuando yo tengo una probabilidad uno es bajísimo y eso quiere decir que está en este sector verde pero por ejemplo la Silvana Alday no la analizamos bien y está muy molesta con nosotros ella nos podría dar problemas aquí hay otro Violeta Espinosa tampoco la analizamos tan bien porque los lugares tiene que ver en qué lugar lo pusimos las estrategias las estrategias que les dimos no son las adecuadas y eso está generando problemas en Maximiliano Irma bueno en la mayoría yo le puedo contar hay algunos personajes que los posicionaron mal y hay algunos que les dieron además no le pusieron correctamente la estrategia ¿qué va a pasar cuando yo tengo esta situación? que voy a tener problemas en la ejecución así que vamos a ver cómo nos va los alumnos pueden devolverse y arreglar eso es lo que debería hacer uno debería tomar y decir chuta aquí me equivoqué voy a ir a arreglar a un personaje en particular hoy creo que voy a hacer el ejercicio de ir a corregir uno solo uno de los personajes que está mal analizado es la enfermera ella no tiene alto poder ella es y aquí me van a cobrar 10 HH por mapearla de nuevo ella no va en esa posición va en esta y ella como ella no tiene poder en el proyecto no ocurre una gran influencia pero ella le interesa este proyecto y tiene expectativa porque además tiene expectativa de que yo sea parte de la regla pública por lo tanto una cosa muy para no tener problemas con ella es que yo tengo que gestionar sus expectativas así que ahí hemos colocado a la enfermera de manera correcta y eso me permitiría si yo volviera a la matriz de riesgo ver que en el caso de ella el riesgo que probablemente estaba en 2 ha mejorado pero vamos a dejar a todos los personajes de más tal como están y nos vamos a ir a la ejecución y aquí comienza la ejecución todo lo que planifique mal va a generar problemas y aquí tenemos el primero que es el malestar de Maximiliano Irmas él solicita responder dice Maximiliano Irmas te solicita responder sus llamadas porque necesita revisar y coordinar algunos temas pendientes estás con mucho trabajo y tienes que responderle algo a Maximiliano ¿qué le responderían ustedes? a ver dice una opción esta tiene 3 opciones solamente no tiene 4 así que no voten por la 4 le dices a Maximiliano Irmas que esto se solucionará cuando tenga una secretaria le indicas Maximiliano que estás haciendo todo lo que puedes debes escuchar el reclamo y entender qué habilidades debes mejorar no estás respondiendo a la llamada de tus clientes y él te reclama y él es un cliente importante quizás el cliente más importante de todo el grupo el que te va a dar un piso de venta muy alta ya hay dos opciones que está bastante empatada una dice dos y otra dice tres alguien más quiere votar ya cerré las votaciones alguien dijo se decantó por las seis así que vamos a poner cada vez que hay un evento aunque querramos o no lo que nos va a suceder es que vamos a tener problemas los problemas nunca son gratis o nos van a impactar en los días o nos van a impactar en la en el plazo o nos van a impactar en la satisfacción ahora quiero contarles que aquí cuando uno ingresa a la ejecución hay un semáforo se dan cuenta tengo personajes en verde que los hice bien tengo en amarillo justo todos los clientes los tengo en amarillo y ahí fue gestión de proyecto y tenemos uno en rojo eso es muy malo bueno aquí vemos que la decisión que Tomás le gustó a él le gustó que reconociéramos que teníamos un problema que teníamos que resolverlo gracias a Dios esto no tuvo impacto en tiempo ni en día pero no todos los eventos van a ser iguales aquí no salió esta es malestar de Joaquín Meliñir este es el encargado de fomento productivo Joaquín Meliñir te pide que vayas a una sesión especial con todos los postulantes para ver los avances ¿cómo respondes hasta esta situación? asiste con parte de tu equipo para demostrar interés y lo serio de tu iniciativa no tienes tiempo le reclamas que la gente nunca se pone en tu zapato y no te comprende le explicas a Joaquín que estás con mucho trabajo y le preguntas si puede enviar a un representante piensen que Joaquín es el que financia es el que vota es el que elige si yo me voy a ganar o no me voy a ganar ¿qué es lo más estratégico? creo que influencié en la respuesta a ver ¿qué dicen? ¿qué dicen? ya estamos llegando a 10 ya agradezco a todos los que se han quedado hasta el final vamos a hacer este hemos cerrado en la opción ganadora es asiste con parte de tu equipo para demostrar interés eso obviamente puede ser que nos genera algún costo pero Joaquín quedó feliz con nosotros no gastó un poquito de plata pero él quedó contento con nosotros y es el que financia así que hay que prestarle atención aquí tenemos uy a la que está en rojo la violeta dice violeta te solicita que pongas de otras marcas de productos sin gluten para aumentar la variedad ¿cómo debieras proceder? le prometes a violeta incluir otras marcas apenas puedas le explicas a violeta que está trabajando para mejorar este aspecto le dices que por ahora no puedes hacer nada comienza la votación ella te ve la oferta que tú le propusiste y quiere más marcas también churía contigo entonces no te va a hacer tan fácil o no interesa que ella no patrocine que está pidiendo más cosas porque ella no se asentió escuchada entonces ahora no está tan simpática conmigo y a mí me interesa tener el patrocinio de ella porque es una organización todos los que hemos postulado imagínense si vamos con una carta de apoyo de una encargada nacional de gluten es súper buena buena me van a dar puntaje extra necesito que esté a favor mío la opción es a ver a ver a ver que dice le promete incluir otras marcas apenas prueba le explica es que estás trabajando para mejorar este aspecto dices que por ahora no puedes ya se optaron por el medio vamos a ver cómo nos fue con la respuesta ya le gustó la respuesta nos comprometimos a mejorar bien bueno como todas nuestras salidas también la mayoría de los eventos que nos están saliendo son de carácter de satisfacción ya Antonia Ramírez ella que también está en amarillo indica que debes mejorar el precio mayorita de los productos sin lactosa cuál será la mejor decisión le dices a Antonia Ramírez que esto se solucionará cuando se haya terminado el proceso de formalización le dices que por ahora no puedes hacer nada le das la gracia por la sugerencia y trabajas en esta debilidad te comprometes a reducir estos precios ¿qué piensan ustedes? ¿cuál es la respuesta más idónea para mantener una buena relación con Antonia? creo que ya votaron el grupo que todavía vota 12 a ver últimos segundos 13 14 ay me quedan dos segundos se cierra la votación vamos a esta vez ganó la opción tres le das las gracias por la sugerencia y trabajas para mejorar había alguien un profesor mío que me decía el que fija la calidad es el cliente si el cliente dice que hay ahí algo que mejorar uno le tiene que poner atención a lo que clientes dicen recuerden que cliente no es el que necesita los productos es el que está dispuesto a pagar el precio bien terminamos mira mejoramos harto la satisfacción de varios solo nos quedó violeta que nos salió un solo evento y la señora graciela que de haber tenido una satisfacción no tan baja y el evento no se materializó hemos terminado bueno aquí una vez que ya termina se pueden ver ya no es posible volverse solo nos queda evaluar los resultados y lo primero que ustedes el alumno puede aquí los profesores le pueden sacar mucha partida a esto es pedirle a los alumnos que tomen cada uno de los eventos que yo voy ahí con la bolita azul moverlo que expliquen por qué y la causa y qué debieron haber hecho para que esta causa no se produjera por ejemplo aquí que estamos con satisfacción él no está por ejemplo el error que ustedes cometieron aquí si mi memoria no me falla fue la estrategia la estrategia que había que ponerle a Joaquín era la de involucrar al interesado él está en una posición neutra porque es del municipio apenas me conoce está teniendo recepción de muchos proyectos pero yo necesito que él me conozca que ojalá ir a visitarlo preguntarle quizás llevarle una muestra de producto cosa que cuando a él le toque evaluar cuando tenga que ver mi proyecto él diga ah ya me acuerdo de la persona y eso inmediatamente genere de alguna manera algún elemento que haga que el proyecto sea más comprensible y si él me invita a una actividad yo voy etcétera etcétera aquí van a ir viendo cada evento sus resultados entonces ustedes pueden ir pidiendo a los alumnos que reflexionen sobre cada uno y ver cómo mejorar para la siguiente simulación finalmente el sistema nos entrega cómo estuvo nuestros KPIs en cada una de las variables que hay para saber si tuvimos en plazo en costo y en interesado cumplimos los plazos era muy importante pero si nos equivocamos los plazos nos íbamos a quedar fuera del concurso cumplimos a nivel de costo interesados pudimos haberlo hecho mejor pero ahí vamos a tener que seguir trabajando y mejorando lo interesante es que además el sistema les va a decir de cada uno de sus interesados qué opinó por ejemplo ella no está tan contenta con nosotros y eso que es una de nuestras clientes sé que está recién empezando y aún no tiene mucha experiencia solo recuerda que los clientes son primeros me da la razón en cambio podemos ver por ejemplo que el Maximiliano Día dice lo lograste no solo escuchaste nuestros requerimientos sino lo que estamos si lo estás llevando a la práctica eres increíble o podamos ojalá podamos seguir trabajando y así cada uno de los interesados el alumno además puede ir viendo cuánto fue ganando en las distintas áreas de conocimiento y finalmente aquí queda con el resultado nos fue bastante bien les tengo fe el criterio y el sentido común de la mayoría fue una buena manera de corregir generalmente las decisiones fueron correctas faltaban algunos detallitos sobre todo en el análisis de interesados pero aquí funcionamos bastante bien y bueno nos demoramos 44 minutos miren cómo pasa el tiempo correcto no sé si hay alguna pregunta final ya hemos terminado el proyecto y hemos cerrado con lo que habíamos preparado para el día a ver estoy mirando aquí si me ayuda si hay alguna pregunta sí aquí alguien pregunta en Quimen se puede jugar en equipo por ejemplo un estudiante con un emprendedor consolidado en su mercado sí podrían hacer esos ejercicios sería muy interesante mira qué buena idea que el alumno no solo simule sino que pudiera hacerlo con alguien más y tomar las decisiones de manera conjunta lo que sí tienen que hacerse es conectarse para hacer esa esa simulación ya sea presencialmente uno al lado del otro al lado del computador pero también ha funcionado muy bien sobre todo en esta época de pandemia donde la gente se junta en un zoom uno comparte y van haciendo el análisis y compartiendo las decisiones para tomar lo mejor y ir aprendiendo en este proceso pero sí sería una dinámica muy perfectamente posible de hacer no sé si nos están pidiendo también la presentación si esa se puede enviar mañana si nosotros yo la voy a la vamos a poder despachar a todos los que asistieron así que no no se preocupen se la vamos a hacer llegar no sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta entiendo que se les va a hacer llegar además una encuesta ¿verdad Nicole? si ya está en el chat la pueden encontrar ahí super para ver qué les ha parecido si este tema les pareció interesante si quieren poder participar en otras cosas de este tipo así que bueno no sé si nos pueden por el chat contar qué les pareció agradecemos muchísimo a los que votaron todas las veces con mucho entusiasmo se nota que están ahí pendientes no sé si alguien quiere decirnos algo gracias Mónica por lo de excelente este es un simulador se instala en el computador y los docentes pueden porque esto funciona como un curso entonces el profesor define a sus alumnos qué proyecto cuánto tiempo van a tener y en qué orden porque habitualmente en un curso los profesores por ejemplo de la ruta de emprendimiento a veces hay profesores que quieren ver los dos primeros el E1 el E2 a veces hay algunos que quieren usar el E1 y el E4 se van a la puesta en marcha hacen la idea de negocio y la puesta en marcha entonces el orden lo define el profesor y él lo puede ir dándole por ejemplo tres semanas que es un buen tiempo para que los alumnos practiquen uno después conversan van en todas las clases compartiendo nosotros tenemos mucho material grabado para que ustedes puedan usarlo en sus clases y posterior a eso se abre un nuevo proyecto y tienen un nuevo plazo y además el profesor puede ir vinculando procesos de calificación asociados a cada uno también se han hecho prácticas como en un evento o sea que todo el mundo simula una vez y se puede ver más competitivo y que cada ese premio al que tiene mejor nota o el que saque mejores KPIs mira hay alguna persona ahí que están no sé si Nico puedes leer alguna de las cosas que nos están saliendo en el compartido súper excelente enseñanza aprendizaje dice Leana Tania muchas gracias por la invitación me pareció muy interesante saludos tenemos posibilidad de saber el costo de instalación por computador eso es una pregunta por ejemplo a ver lo que nosotros tenemos son planes de licencia sabemos que la mayoría de son escasos entonces varios alumnos pueden usar un mismo un mismo equipo porque cada uno tiene una y una clave propia y entonces los alumnos que además tienen un computador pueden simular en sus computadores personales porque lo pueden instalar en más de un lugar y si no tienen computadores propios lo pueden hacer en usar los laboratorios que se instalan y cualquier alumno que lo requiera ingresa con su cuenta entonces el pago se hace por licencia de uso y más información de eso yo soy más parte de la parte de implementación pero entiendo Nico que en la página pueden pedir más información demostraciones particulares y ya las consultas comerciales más específicas sí acabo de enviar un link donde pueden consultar por más información ahora yo creo que finalmente el emprendimiento hoy día es una cosa muy relevante y a través de estas simulaciones los alumnos aprenden muchísimo y lo bueno es que pueden aprender sin equivocarse lo que sí tienen que hacer yo creo que es fundamental después de haber participado en este proceso es invitar a los alumnos a que hagan pequeñas o sea que ellos hagan y pongan en marcha sus propias ideas pero aquí van a tener los conceptos muy claros van a entender que hay clientes que hay proveedores van a entender que tienen que organizar que no es llegar y hacer que hay que probar después validar entonces es muy interesante que después de la simulación puedan poner por lo menos a nivel de idea en práctica lo que aprendieron poniendo en valor algo que a ellos se les ocurra incluso cuando nosotros les hemos pedido a las clases que hagan los modelos canva empiezan a aparecer los especiales porque cada uno se lo imagina este negocio de manera distinta entonces son muy entretenidos uno le puede pedir que le pongan nombre a la tienda que diseñen el logo que hagan un montón de otras cosas complementarias y así van haciendo carne de esta tienda saludable aquí igual preguntan de lo que se jugó hasta ahora como si el juego si ese era el final no porque ese era solo el E1 que tenía que ver con hacer esta primera parte que era llegar al concurso y hacerlo ejecutarlo y lo lograron hacer con buenos resultados después después de esta parte ya tienen que ingresar al E2 donde comienza la etapa de validación y el resto de la ruta que yo les conté pero lo que vimos fue un ciclo una fase completa de simulación bien parece que no hay más preguntas así que bueno agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final y espero que haya sido muy interesante para todos un saludo también si hay algunos que nos están viendo en Facebook y nos veremos en una próxima oportunidad cuídense mucho Chau